¿Quieres que tu 2019 sea mucho mejor que este año? ¿Quieres ir de la vida que tienes a la vida que quieres? Muy pronto lo podrás hacer con Gapet y Franco. Vamos a crear la vida que quieres usando herramientas comprobadas como el yoga, la meditación, el mindfulness, el coaching y la ley de la atracción. Para que puedas dejar todo lo que no te sirve y puedas tener un 2019 maravilloso. Y hay una herramienta en particular que usamos hace 10 años y que nos funciona maravillosamente. Es el tablero de sueños y te enseñaremos por qué funciona, cómo crearlo y harás tu propio tablero sin estrés. Tendrás tiempo para reconectarte contigo misma y poder conocer a más personas que buscan lo mismo que tú. Y durante todo ese día comerás buenazo. Va a ser todo un domingo completo con él, conmigo, creando la vida de tus sueños porque hacerlo está en tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!